Bueno chicos, entonces, esto es algo que estuvimos mencionando, estuvimos hablando en los últimos días, en las ocasiones pasadas. O sea, está clarísimo. Los cuerpos tienden a perseverar en su estado, ya sea de movimiento uniforme, en esa dirección, a menos que haya alguna cantidad que se imprima en ellas, y entonces lo cambia, ese estado. Esto es la ley de la inercia. Entonces, la inercia es esa tendencia a mantenerse las cosas en el estado en el que se está en un momento dado. Por ejemplo, nuestra querida pelota de squash, ahí se queda. Y a menos que algo la esturbe, una cierta cantidad, cambiará su estado de movimiento o de reposo en este caso. ¿Qué puede ser algo que cambie su estado de reposo? Tengo también aquí un péndulo. ¿Es un péndulo? Es un yo, yo recuerdo, un yo recuerdo, artesanal. Pero, si lo levanto respecto al lugar en el estado de reposo, cambia movimiento. Quiere decir que algo, si lo dejo yo aquí, hay algo que lo hace cambiar de posición. De su estado de reposo pasa a estado de movimiento. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el yo-yo y la pelota? El yo-yo tiene algo que lo detiene, que impide que gravite verticalmente. Eso se parece a la experiencia que hicimos en una sesión anterior, donde la pelota estaba gravitando alrededor de mi hombro. Y era mi brazo y mis dedos los que lo estaban manteniendo. En un movimiento, vamos a decir, similar al péndulo del yo-yo. El cordel del yo-yo funciona como un mi brazo respecto a esta pelota. Entonces, mientras el cordel del yo-yo lo mantenga, este yo-yo tenderá a orbitar alrededor de este centro en forma de un círculo. Pero eso sí, para que no se pertenece demasiado el yo-yo. ¿Bien? Por cierto, ya que no llegué. Pueden ir a comprar otro. Por eso los artesanales no son tan buenos como los industriales. No son idóneos para clases de física. Bueno. Es esto lo que Newton llama en su obra Filosofía Naturalis Principia Matemática, el título en latín igual que como lo escribí yo aquí. Lo pueden encontrar en español, en inglés, en ruso, en árabe. Esta es la última parte del libro de los Principia, de los Principia, así le llamamos en general, abreviando el título, de Copérnico, que es el sistema del mundo. Por cierto, es lo que, si la parte final es lo primero que escribió. Así suele suceder en la ciencia. Y en la primera parte, de este, está titulado, que los cielos son fluidos. ¿Qué significaría? Se mueven. Lo que se fluye, lo que fluye, se mueve. Los cielos son fluidos. Fíjense cómo lo llamaban, ¿no? Fluidos. Y actualmente, ¿qué entendemos por fluido? Un líquido, un gas. ¿Por qué se mueven? También. La pregunta sería, ¿por qué se mueven? ¿Por qué y cómo se mueven? Y tiene el texto organizado por números. El número uno es, que los cielos son fluidos. El título de habla, una muy antigua opinión de los filósofos, bla, 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 bla. El número dos, el principio del movimiento circular en los espacios libres. Él habla del espacio exterior, por ejemplo, así le llamamos ahora, él le llama a los espacios libres. No sabemos con qué vínculo los antiguos retenían a los planetas en los espacios libres. Ya orbitando, ya fuera alrededor de la Tierra, como imaginaban, o alrededor del Sol. Y enseñaron que, apartados continuamente la trayectoria rectilínea, era la conclusión que llegó, fue la que vimos en la clase anterior. Que si yo, tengo un objeto que está orbitando, debe estar sujeto por algo, que le impida, seguir, en línea recta. Bien. O sea, debe seguir, línea recta, rectilínea, y giran regularmente en sus órbitas. Para esto, por supuesto, Newton, ya es posterior a Galileo, que demuestra que Copérnico tenía razón. Que lo que orbita son los planetas, la Tierra es un planeta, y todos los planetas orbitan alrededor del Sol. No como Ptolomeo suponía que era el Sol el que orbitaba alrededor de la Tierra. Los filósofos más recientes, bueno, más recientes de su época, por supuesto, estamos hablando de, Newton vivió entre 1642 y 1727, fue el año que murió. 1642 fue el mismo año en que murió Galileo. Entonces, muere Galileo y nace Newton, parece que andaban a los relevos australianos. Los filósofos más recientes piensan que son los vórtices. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que mantiene a los planetas orbitando? ¿Por qué no se van? De hecho, Newton se pregunta ¿por qué la Luna no se va? ¿Por qué la Luna no se va? ¿Por qué la Tierra no se va lejos del Sol? ¿Qué es un vórtice? No exactamente, eso ya me suena como a pseudociélice. No, todos hemos tenido experiencias en casa, unas muy gratas, y después de esa grata experiencia, instalamos una palanca y vemos que algo hace... lo que se forma, ese movimiento que parece como el orbital, o que parece ser cíclico, es un vórtice. ¿Y cómo vemos que se va el agua por un grifo, por ejemplo, o por ese dispositivo de invención romana, por cierto? Sí, el sanitario fue un invento romano. ¡Oh! O sea, es muy antiguo. Ya saben, tienen más piezas en el museo, en su casa. Es museo interactivo. Interactuamos con él. Bien. ¿Cómo se ve que se mueve el agua? En círculos, pero se va, se sale del recipiente. No. Tiende a irse al centro del recipiente. Por eso es que dice, menciona Newton, que Kepler y Descartes, el inventor del sistema cartesiano, imagina que son vórtices. Ahora, ¿de qué están hechos los vórtices? ¿Quién sabe? No explica más allá. Newton, después de proponer su primera ley, Lex Prima, o su primera ley, dice aquí, por la ley primera del movimiento, es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza. debería seguir en línea recta, pero hay alguna fuerza que hace que la fuerza que mantiene al yoyo girando parcialmente alrededor de este punto es el cordero. ¿Qué es el cordero? Es nuestro propósito elucidar, nuestro habla así como político mexicano, hemos trabajado, hemos producido, cuando son otras personas además lo que hacen, en este caso si Newton dice como comunidad científica, nuestro propósito es elucidar su cantidad y propiedades e investigar matemáticamente los efectos en los cuerpos en movimiento. Por tanto, para no detenar su especie de manera hipotética, la hemos denominado, ¿cómo le llamó Newton a esta fuerza? ¿Cómo? de atracción, hay por ahí una novela, en el título no tiene nada que ver con Newton. No, no es atracción. Tampoco. Centrípeta. ¿Ya lo sabías? La hemos denominado centrípeta con un nombre genérico, por cuanto tiende a un centro. Por eso, se devanó el seso, se quemó el coco, se le acabaron las negronas para tratar de darle nombre centrípeta, que tiende al centro. Ya sea que sea una parte parcial de movimiento de un péndulo o efectivamente de un objeto que gira en forma cíclica o circular. Recordemos que también menciona ya Kepler, él sabía que Kepler había definido que el movimiento orbital no es exactamente circular, sino que es elíptico. Y habla luego de las fuerzas centrípetas. Entonces, hoy vamos a trabajar con esas fuerzas centrípetas. ¿Y qué es lo que producen? ¿Son fuerzas? Sí. Porque modifican el estado de reposo de materias. Por ejemplo, esta fuerza centrípeta, pero circunterrestre, le llama a Newton, es la que hace que la pelota, ahora sí, gravite. Por eso es que luego, en el uso del conocimiento newtoniano, se va reemplazando el nombre de fuerza centrípeta por fuerza gravitatoria, o de gravitación, o gravitacional, a la fuerza centrípeta circunterrestre. O sea, de todo lo que cae hacia el centro de la Tierra. La pelota cae hacia el centro de la Tierra, el yoyo cae hacia el centro de la Tierra, pero hay otra fuerza que impide que siga hacia abajo. Es decir, puede haber más de una fuerza actuando sobre un cuerpo. Sobre la pelota, está actuando solamente la fuerza gravitatoria. La voy a poner aquí en este sistema de medidas que puse. No es arbitrario. Arbitrario lo puse aquí en el origen, exactamente aquí arriba. Son cada 10 centímetros y podemos incluso determinar su movimiento. Ya lo han dicho ustedes en una sesión anterior. Podrían hacerlo también con el yoyo. Puedo dejarlo yo caer aquí. De aquí, por ejemplo. O mejor acá arriba, para que sea más fácil. Y hasta donde llega, hasta acá más rápido. Lo pongo de aquí, de esta marca de centímetros, lo pongo hasta acá, y gravita verticalmente a esta distancia. Sin embargo, como hay un cordel, este cordel representa una fuerza que impide que gravite verticalmente o centrípetamente a la Tierra. es esta fuerza llamada cordel, sería fuerza cordelaria, la que de alguna manera impide o se opone a que la fuerza gravitatoria o centrípeta, circunterrestre, haga que el yoyo siga gravitando hacia el centro de la Tierra, hacia el piso, digamos así. Si yo amarrara esta pelota, pues sucedería lo mismo. ¿Recuerdan la actividad que hicimos el día de ayer en la otra sesión? Cuando dejé gravitar la pelota de ping pong y le soplé. Esa fuerza que representa el aire que está saliendo de mi boca sería equivalente al cordel que sostiene a el yoyo. Por eso usted logra evitar circunterrestre. Bien. Ahora, esas fuerzas entonces son por lo tanto, esas cosas por lo tanto son fuerzas, impiden que los objetos permanezcan en su movimiento rectilíneo. y hacer fuerzas pueden provocar también el cambio en el estado por ejemplo de reposo de otros objetos. El problema es que la cardaleta está uniforme. Entonces, el yoyo al gravitar será una fuerza, representará una fuerza. vamos a hacer el experimento a ver si es cierto. Uno, dos, tres. No sucedió exactamente porque se levantó un poco. Vamos a ver.